Gracias por esas amables palabras. Sí, ya empiezo a sentirme en casa, yo aquí en este recinto tan acogedor del Cádiz. Y ante todo deseo expresar a mi nombre y a la Comisión de Derecho Internacional que tengo el honor de presidir este reconocimiento. Al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales por la invitación que se me hiciera para tomar la palabra en esta solemne sesión por la que el Cádiz se asocia a la conmemoración del 70º aniversario de la Comisión. Agradezco en particular a la directora del Instituto de Derecho Internacional del Cádiz, la profesora Gladys Sabia, por esta feliz iniciativa y a la distinguida concuprencia por su presencia en este acto. Se me ha brindado así la oportunidad excepcional de dirigirme a devotos del derecho y las relaciones internacionales, incluyendo reconocidos internacionalistas argentinos, entre quienes logro identificar un buen número de colegas y amigos de vieja data. De estos, quien me acompaña en la tribuna, el embajador Julio Barbosa, merece especial mención. Habiendo sucedido como miembro y presidente de la CDI al embajador José María Ruda, conforma con este último y el embajador Enrique Candiotti, también ex presidente, el triunvirato de eminentes juristas argentinos que han hecho parte de la Comisión durante sus 70 años de existencia. La celebración de un aniversario es ocasión propicia para el recuerdo. Por ello, permítame realzar los estrechos lazos de amistad que por varias décadas me han unido a los tres distinguidos argentinos que he mencionado. En primer lugar, con quien ya no está con nosotros, José María Ruda, cuyo ejemplo, desde el inicio de mi vinculación al servicio jurídico de las Naciones Unidas en Nueva York, guiar a mis pasos en la carrera profesional e internacionalista que he seguido en los ámbitos de la Comisión y de la Corte Internacional de Justicia. Y con Julio Barbosa y Enrique Candiotti, a quienes tuve el privilegio de conocer cuando hacían parte del equipo de juristas que defendió los intereses de la Argentina contra Chile en el caso del Canal del Vigo, ante un tribunal arbitral constituido en Ginebra, la sede de la Comisión. Una vez fueron elegidos ellos miembros de la CDI, nuestra amistad se nutrió en las salas y corredores del Padre de Nación, en donde coincidimos en mi calidad de integrante de la Secretaría de la Comisión en relación con Julio, y posteriormente como miembro y relator especial de la misma en relación con Enrique. He tenido pues la fortuna de haber podido admirar y disfrutar de cerca la invaluable contribución de estos tres industrias argentinos al fortalecimiento del derecho internacional y las relaciones internacionales con la que han impreso una marca indelente en su historia. Porque la historia, por supuesto, es creada por seres humanos, no por entidades abstractas. La autoridad atribuida al papel que la Comisión ha jugado a lo largo del tiempo y la relevancia de los resultados de sus labores, reposan en última instancia en el reconocimiento generalmente extendido hacia las mentes de los gigantes intelectuales de todo el orbe, que tal como lo hicieran Ruda, Barbosa y Candiotti, han recorrido los pasillos del Padre de Nación en ejercicio de su noble oficio. Es esta la dimensión humana de la Comisión. Podemos caracterizarla como el coro que ha articulado la producción de la Comisión con el transcurso del tiempo. A pesar, o quizás debido a su pluralidad, diversidad y con frecuencia divergencias, todos ellos han dado en alguna medida su aporte a crear la voz colegiada de la Comisión, una de sus más sobresalientes características. Los métodos de trabajo de la Comisión han sido diseñados para que el producto final sea siempre plural y mayor que la suma de sus partes. Es el destilado, la síntesis de las opiniones de muchas grandes mentes jurídicas que trabajan por un objetivo común. Pero el trabajo de la Comisión no se realiza en el marco cerrado de una torre de barfir. Por el contrario, se fundamenta en la práctica de los Estados, los que participan activamente en las diversas etapas del proceso de desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional, función encomendada por el artículo 13.1.a de la Carta de las Naciones Unidas a la Asamblea General, y para el cumplimiento de la cual ésta creara la Comisión como su órgano subsidiario permanente. La estrecha relación entre los dos órganos se manifiesta sobre todo en las resoluciones periódicamente adoptadas por la Asamblea General, resultado de la consideración que en cada una de sus sesiones ordinarias le da la Sexta Comisión a los informes sometidos anualmente a ella por la CDI. En tales informes, 70 de ellos hasta el momento, se encuentra pasmada la trascendental contribución hecha por la Comisión de Derecho Internacional a lo largo de su existencia al desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Esos 70 informes son la mejor prueba de la manera constructiva y eficaz como la Comisión ha sabido desempeñar la tarea que le asignara la Asamblea General. Los múltiples e influyentes resultados sustantivos a que ha llegado la CDI en su larga e ingente labor sobre diversos temas no requieren recapitulación en esta corta intervención. Basta con destacar que la Comisión se ha ocupado de las tres fuentes principales del derecho internacional mencionadas en el artículo 38, bárrafo 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. De ello dan fe su proyecto definitivo sobre el derecho de los tratados que sirvió de base para la elaboración de la Convención de Viena de 1969 y que celebra por tanto 50 años de existencia este año. Este trascendental instrumento, refrendado por la casi unanimidad de los Estados miembros, ha servido de fecunda fuente de inspiración a la CDI para emprender su estudio autónomo acerca de una docena de temas derivados de la Convención o estrechamente relacionados con ella. Asimismo, el proyecto definitivo de conclusiones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, la segunda de las fuentes principales, adoptado durante el anterior periodo de sesiones en 2018. Y la tercera fuente, los principios generales del derecho, que fue materia inscrita en 2017 en el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión y añadida el año pasado a su programa corriente con el correspondiente nombramiento de un relator especial. Es también apropiado resaltar aquí cuál ha sido el rendimiento de la Comisión en relación con los temas incluidos en su programa a largo plazo. Desde su primer periodo de sesiones en 1949, la Comisión configuró un programa de 14 temas escogidos de la lista de 25 posibles enumerados en el célebre Memorando Marta Pá. De ello, la Comisión solamente no se ocupó de uno. A la lista de 1949 se han añadido por el transcurso de los años 44 temas más, de los cuales están siendo considerados activamente los ocho que constituyen su agenda corriente. Exceptuando estos últimos, y ocho más que nunca estimó oportuno estudiar, la CDI ha presentado informes definitivos sobre todos los temas, salvo tres incluidos en la lista inicial o agregados a ella. Al término de sus labores este año, se espera que la Comisión someta a la Asamblea General informes definitivos sobre otro tema y proyectos aprobados en primera lectura en dos o tres más. Dados los avances cobrados en los demás temas bajo su consideración en dos de los cuales se aprobaron ya proyectos en primera lectura en 2018, le hubiera sido factible a la CDI hallarse cerca de agotar su agenda corriente cuando finalice en 2021 el mandato quinquenal de sus actuales miembros. Sin embargo, la Comisión continuará, entre tanto, en su tarea permanente de seleccionar los temas de que habrá de ocuparse en el futuro. En ese proceso, no deberá limitarse a temas tradicionales como preponderantemente lo ha hecho en el pasado, sino que deberá considerar también temas que reflejen las nuevas cuestiones surgidas en el ámbito del derecho internacional y las preocupaciones urgentes de la comunidad internacional en su conjunto conforme al cuarto de los criterios adoptados en 1998 para la selección de temas. El respecto es altamente significativo que de conformidad con el artículo 17 de su estatuto y en respuesta al llamado que hiciera en su informe de 2017, la Comisión recibió de un Estado miembro la petición formal de inscribir en su programa de trabajo un novedoso tema que responde a una necesidad apremiante del importante sector de la comunidad internacional a que ese Estado pertenece. Petición que fue atendida el año pasado con su inscripción en el programa a largo plazo con el patrocinio de cinco miembros de la Comisión. De lo expuesto anteriormente, se deduce claramente que la Comisión de Derecho Internacional ha cumplido y sigue cumpliendo con creces la noble misión que le asignara a la Comunidad de Naciones fielmente representada en la Asamblea General. Sin embargo, la forma final que revistan los textos sometidos a la Asamblea en los informes definitivos de la Comisión depende exclusivamente de la voluntad primordialmente política de la Asamblea General expresada en las resoluciones pertinentes y adopte siguiendo las recomendaciones de su sexta Comisión. Tradicionalmente, la Comisión consideró que en la mayoría de los casos el principal objetivo de todos sus esfuerzos sobre un determinado tema debería ser la elaboración de un instrumento internacional que consagrara en forma vinculante los resultados de sus labores. Así lo consignó en sus recomendaciones a la Asamblea General sobre la forma final a dar a sus proyectos definitivos. De hecho, el artículo 20 del Estatuto de la Comisión sólo contempla la preparación de proyectos en forma de artículos. Pero la experiencia más reciente ha demostrado que esto no necesariamente es así en todas las circunstancias. La Comisión ha cada vez más frecuentemente emprendido y concluido su trabajo en proyectos redactados en términos de principios, directrices, conclusiones o simplemente un informe del grupo de trabajo o de estudio. La anterior constatación fáctica no debe dar lugar a interpretaciones erróneas. El hecho de que se pueda dar una de las varias formas posibles a un proyecto definitivo de codificación no significa que los tratados internacionales hayan llegado a convertirse en instrumentos obsoletos. A este respecto es altamente significativo que recientemente la Comisión haya por consenso explícitamente recomendado a la Asamblea General que el último proyecto a ella sometido en forma de hídricos se ha convertido en una convención multilateral. Tal fue en 2016 el caso en lo referente al tema sobre el que tuve el honor de ser relator especial la protección de las personas en el caso de desastre. Y se espera que sea el caso también en relación con el proyecto definitivo que se adoptará este año sobre los crímenes de esa humanidad. El revertir de esta manera a su antiga práctica es altamente significativo. Dejarla de lado representó la trascendental concesión que la Comisión estimó conveniente hacer a fin de conformarse con la renuente actitud que de manera visible y cada vez más frecuente ha demostrado la Asamblea General hacia la elaboración de convenciones internacionales que desarrollen progresivamente y codifiquen el derecho internacional sobre la base de los proyectos definitivos de la Comisión. Una tal actitud se refleja fielmente en el hecho de que a partir de 2004 vale decir en los últimos 15 años ni una sola convención ha sido adoptada por la Asamblea General ni bajo sus auspicios con base en alguno de los proyectos en los que la Comisión ha plasmado en forma de artículos el fruto de su trabajo de desarrollo progresivo y codificación sobre un determinado tema. En los últimos dos decennos la Comisión ha sometido a la Asamblea General nueve proyectos definitivos sobre temas diversos todos encaminados a servir eventualmente de base para la elaboración de convenciones internacionales codificadoras. A su turno la Asamblea ha respondido sistemáticamente a las recomendaciones que en ese sentido le ha hecho la CDI adoptando periódicamente en general con intervalos de tres años resoluciones sucesivas posponiendo en el caso más reciente casi adquita no eterna su consideración y una decisión positiva sobre dichas recomendaciones. Este estado de cosas es exactamente deplorable y exige una acción reparadora eficaz e inmediata por parte de la Asamblea General a través de su sexta comisión. Como ha podido fácilmente comprobarse la contribución de la Comisión de Derecho Internacional en sus 70 años de vida ha sido fundamental para el afianzamiento del Imperio de Derecho en las Relaciones Internacionales permitiendo su evolución después de la Segunda Guerra Mundial de un esquema de confrontación a un esquema de cooperación. Ha sido este un agorioso pero constructivo proceso de multilaterización el cual no obstante se pretende de forma alarmante subvertir hoy en día por parte de influyentes actores del concierto mundial invocando una desfigurada noción del interés nacional. La Comisión ha desempeñado un papel preponderante en la construcción del edificio sobre el cual se asienta y funciona la comunidad internacional de la posguerra. Dadas las preocupantes tendencias aislacionistas que han hecho reciente ilusión en el panorama internacional hoy más que nunca se hace necesaria la continuada realización de su vocación en pro del afianzamiento del derecho internacional que sigue siendo el baluarte más firme para asegurar la supervivencia de una sociedad internacional que todas las naciones han ayudado a construir y de la cual todas se han beneficiado. Muchas gracias.